Hola, chicos. Hola, chicas. Bienvenidos un día más al canal de Dona ASMR. En el vídeo de hoy estaremos haciendo un tag de favoritos y hemos sido nominadas por Lockput ASMR. Así es que mi compañera Dina va a estar leyendo las preguntas. Vale, empecemos. La primera pregunta. ¿Color favorito? Mi color favorito desde siempre ha sido el amarillo. Yo el negro. Vale, ¿animal favorito? Mira, mi animal favorito doméstico es el perro, pero si tuviese que elegir otro sería o la lechuza o el flamenco, por los colores y eso. Yo el perro, animal doméstico. Y otro pues, tigre, leopardo. Sí, mola mucho. ¿Acto favorito? Aquí vamos a estar de acuerdo a los dos. Es Jackson Momoa, que trabajó, bueno, nosotras lo conocimos por Juego de Tronos, que trabajaba como... ¿Cómo era? ¿Caldro? Por Caldro. Es que sí... ¿Equipo de fútbol? Barcelona. A muerte. Sí. ¿Jugador? Jugador. Ya no juega en el Barcelona. Bueno, ya no sé si seguirá jugando fútbol. Pero de siempre ha sido Ronaldinho. A ver, gusta Messi. Vale. ¿Película favorita? La saga de Harry Potter. De siempre, desde pequeño. Yo elegir de nuevo. Sí. ¿Cantante masculino favorito? A ver, yo cantante masculino no tengo, pero si tengo que elegir alguno es de marco y canta flamenco. Mi cantante favorito es Romeo Santos. Cómo no. Eh... ¿Cantante femenina? Winnie Houston. India Martínez. ¿Banda o grupo favorito? A ver, soy un poco rara en estilo de música, pero no sé si lo voy a pronunciar bien. Grupo Evan Estrens. O también puede ser Il Tivo. Son diferentes estilos de música. Me les gustan. Que igual. Eh... ¿Fruta favorita? Fruta no tengo una. En realidad tengo dos. El melón chino y las fresas. Yo el plátano. Mi fruta favorita. Eh... ¿Verdura favorita? El brócoli. Yo me gusta la verdura calabací. Libro favorito. Libro favorito. A ver, libro favorito, favorito así no es que tenga un libro favorito, pero más y más. Cualquier novela que sea de terror me gusta. Me gusta leer de Carlos Ruizafón. Cualquier libro de Carlos Ruizafón también está muy bien, sí. Sí. Eh... ¿Serie favorita? Juego de Tronos. Sin dudarlo. Eh... ¿Youtube favorito? Mi canción favorita. Canción favorita sí que no tengo ninguna. No. No sé. Ahora mismo canción. ¿Cómo me gustaría cantar? O sea, es que no sé cómo se llama la canción, pero no sé cómo se llama la canción. ¿Qué es la canción? No sé si conocéis o sabré yo qué es el cocido español. Ya sea de donde sea, el cocido de toda la vida de Dios aquí de España. Pero últimamente le estoy tirando mucho a la paella. A la paella. A la paella. Eso sí, la paella. Ahora mismo a la paella. Yo también a la paella. Eh... ¿Princesa de Inei? Yo soy de Aurora, la Bella Durmiente. Y yo a la Ariel, la Sirenita. Eh... ¿Hobby? Mi hobby tiene que ver todo lo que tenga que ver con cosas de videojuegos, YouTube y cosas de esas. No me gusta mucho la música ahí. ¿Escuchas la música? Sí. Y dormir. Ah... ¿Uso qué podés favorito? La invisibilidad, sin duda. Iré a donde quisiera, escucharía conversaciones privadas. No, puede ser muchas cosas. Estación del año favorita. Yo invierno, sin duda. Y yo verano. Me encanta el invierno. Y a ellos no estamos de acuerdo. No. Eh... ¿Día de la semana? Viernes. Viernes. Se acerca el fin de... Eh... ¿Vacaciones? ¿Lugar de vacaciones? Sí. A ver, antes de nada, queremos aclarar que hemos añadido preguntas al tag de Lockput a SMR. Porque queremos alargarlo un poquito más, ¿vale? Y bueno, vacaciones. A mí me gustaba mucho la playa, pero ahora como que me cansa. Así que ahora montaña, casa rural. Sí. Casa rural, tu barbacoa, tu fuego. ¿Estamos de acuerdo? Sí, mola. A ver... ¿Pelo largo o corto? A ver, aquí yo y mi amiga tenemos un dilema. Yo siempre... Ahora podéis ver que tengo el pelo corto, pero siempre he tenido el pelo muy, muy largo. Un día me di un pelazo y me paso la máquina. Así que ahora tengo el pelo corto, pero me gusta el pelo largo. Digretazo. Digretazo. Chas. Uy. Y no es que lo tenga muy largo, pero sí me gusta. Le crece despacio, pero vamos, al lado me gusta el pelo. Eh... ¿Un olor favorito? Yo creo que en este también estamos de acuerdo. Sí. El olor a niño pequeño. A colonia fresca. Sí. A cosa tipo colonia fresca. Y también los libros nuevos me volan mucho. Sí. O lo suavizante de la ropa. Pero sí hay que elegir. Yo creo que elegimos el de bebé, ¿verdad? Sí. El olor de bebé. Más refrescante. Sí. Eh... ¿Bebida favorita? A ver, ¿bebida favorita? De, en plan, para acompañar a una comida. Cualquier zumo. Pero sí tengo que elegir, por ejemplo, un bebida alcohólica. Y no sé. Y... ¿Qué era lo que bebía yo? Vale. Es que a ver, ahora es que tengo un dilema, porque como ya no bebo, pero... Yo creo que bebía cuando éramos más pequeñas. Malibu y Ponche. O Piché. O... Pero vamos, Ponche y Ponche con Coca-Cola. Yo también. Cualquier zumo. Y bebida, pues, locamente. Hasta el agua de los jarrones, chavales. Bueno, pues, hemos terminado con la ronda de preguntas. Que ya hemos terminado la ronda. Así es que ahora nos toca nominar a tres personas. Y nominamos a Dulce, a ASMR, Sweet, a Are, Are, ASMR. Y, por último, nomino a Guillermo, haz ASMR. Así que, Guillermo, no me lo juegues. Y tiene que hacer el vídeo, ¿eh? Bueno, chicos, espero que os haya gustado o no. Os haya encantado. Eso es, darle un like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y dejar vuestro comentario. Chao. Adiós. 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 Adiós.